de frente dije, no estoy de acuerdo en que se quede en el partido después de lo que marcan los estatutos, si bien ya parece que fue electo para destruir al partido y lleva cuatro años haciendo bien esa tarea, si fue para eso, lo ha hecho muy bien, ¿No? Ha ganado elecciones, hemos perdido las gubernaturas que. Todas. Todas. Perdimos espacios, saca sus numeritos y dice que no, que le ha ido bien, pero pues la verdad es que la militancia está enojada, está molesta, quitó facultades a los estados, a los municipios, todo se ve desde acá, y entonces hay una militancia enojada, ese 16% del tamaño que la quieras poner al PRI en las encuestas, son millones, representan millones de militantes, hay molestia, hay enojo, porque se ha querido apoderar, ha secuestrado al PRI. A ver, ¿Está querido o no? ¿Se ha apoderado? Sí, es correcto.